Y bueno, este miércoles Rosario Robles, la ex titular de la Sede Sol, acudió junto con sus abogados a la Fiscalía General de la República para entregar su pasaporte y firmar el libro de registro como parte de las medidas cautelares que le fijó el juez para seguir su proceso en libertad. Estuvo 15 minutos allí en las oficinas y pues bueno, habló poquito a los medios cuando salió, esto fue lo que dijo. Cumpliendo, como lo dije desde el primer día, yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad lo que la autoridad mandate, porque el que nada debe, nada teme y yo soy inocente.